Pues la que has definido muy bien. Nosotros hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Si esos elementos, que son elementos importantes y no nucleares, de la actual y mordaza de la Seguridad Ciudadana, no desaparecen, nosotros no vamos a apoyar esa ley. Pero es algo que hemos venido diciendo, no ahora, sino desde el principio, y que hemos mantenido y sostenido en las decenas, porque las ha habido, en las decenas de reuniones que se han mantenido en el seno de esa ponencia. Y siempre hemos manifestado lo mismo. Hemos dicho, nosotros creemos que lo que tiene que ver con las pelotas de goma, con las devoluciones en caliente, con las faltas de autoridad o con los controles aleatorios, se tienen que derogar los elementos lesivos de la reforma de la y mordaza, perdón, y si eso no se hace, pues no podrán contar con nuestro voto. Lo que sí que vemos es que hay mucho ruido. Y lo que sí que nos llama poderosamente la atención es que ese ruido parece que tenga la voluntad de presionar a Esquerra Republicana de Cataluña y a Euskal Herria Bildu, para que tomemos una posición diferente a la que hemos manifestado desde el principio. En lugar de presionar al Partido Socialista, por parte del otro socio de gobierno de las Podemos, parece que se están más dedicando a intentar endulzar la posible reforma de la y mordaza que pueden sacar, intentando meternos presión a nosotros. Desde aquí les decimos que no les va a funcionar. Yo creo que con la reforma laboral ya hicimos algo parecido, ya aguantamos también toda la presión y ya dijimos que nosotros damos mucho valor a la palabra y que si nosotros hemos dicho que queríamos derogar la ley mordaza, no solo nosotros, lo dijeron también los partidos de gobierno, nosotros no nos vamos a bajar de ahí. Si ERC y H. Bildu mantienen su rechazo, la reforma caerá y la legislatura terminará con la ley de seguridad ciudadana de Mariano Rajoy. ¿Prefieren la ley de Rajoy a una reforma descafeinada? No, por eso hemos dicho desde el minuto uno que queríamos derogar la ley mordaza. Pero eso lo decíamos nosotros, lo decía el Partido Socialista, lo decía Unidos Podemos, lo decía Esquerra República de Cataluña, lo decían muchos sindicatos que se habían visto seriamente amenazados por la aplicación de la ley mordaza a través de la generalización de las multas y seguimos diciendo lo mismo. Lo que no entendemos es porque una mayoría parlamentaria de gobierno que se dice progresista tiene tantas dificultades. Porque fíjate, en otras leyes alguien nos puede decir, no mira, es que te enfrentas a los grandes poderes económicos, por ejemplo en la reforma laboral, te enfrentas a los grandes poderes económicos que pueden desestabilizar tu economía y que te dicen que si vas más lejos pues te pueden preparar una especie de huelga patronal, qué sé yo. ¿Aquí qué es? Es el temor a los sindicatos policiales, a Jusapol, a Jupolo, a toda esta gente. Pues hay que hablar claro a la gente, decirle por qué, si prometías que querías derogar la ley mordaza, en esos aspectos que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, no nos hemos sacado unos nuevos para endurecer la posición, sino que hemos cogido todo lo que la ciudadanía en las calles de Euskal Herria y en otros lugares seguramente también ha venido señalando como necesario, que era derogar la ley mordaza por todo lo que de malo tiene y todo lo que de malo tiene incluye esas cuatro cuestiones que tú has citado en el primer encabezamiento de la pregunta. ¿Qué ha cambiado para que no lo hagamos? ¿No hay mayoría gubernamental? Parece que la hay. El bloque de la investidura, salvo que decidan darlo por finalizado los propios socios de gobierno, sigue existiendo. Hagámoslo. Porque confiar todo esto a otra siguiente legislatura es tan efectivo como jugar a la lotería para hacerte millonario. Es decir, las probabilidades juegan también ahí y puede pasar que los números no den para que se reedite ese bloque de investidura o que aunque se den, alguien ponga como condición para que se reedite ese bloque de investidura y luego tenga que hacer ahí su lectura de equilibrios, pues que esto tampoco pueda entrar. Entonces, hagámoslo ahora y hagámoslo en base a lo que, y Cauquera puede tirar de hemeroteca, cualquiera de los partidos que conforma el bloque de la investidura decía antes de la campaña electoral y prometía a la gente que iba a hacer si llegaba al gobierno. Nosotros prometíamos que íbamos a derogarla y mordaza y que íbamos a derogarla por todas las cuestiones antes señaladas y estamos en esa, cumpliendo nuestra palabra. No es nada difícil de entender ni debiera serlo y yo creo que es algo que en política habría que poner en valor siempre, que es que la gente cuando promete cosas se atreva a cumplirlas.